Y luego ya nos vamos a centrar en la convocatoria que tenemos ahora abierta, que creemos que va a ser lo que más os pueda interesar ahora. Si os parece, vamos a quitar la cámara, que creo que nos puede despistar un poco y nos vamos a centrar en la presentación que hemos preparado. Como ha dicho Cristina, cuando terminemos la presentación, pues ya abrimos media hora o así para preguntas. Vale. Bueno, Iker Bas surgió en el año 2007, lo creó el Gobierno vasco, y nos encomendaron un mandato muy claro, que era que teníamos que traer a 100 investigadores e investigadoras top al País Vasco. Para nosotros fue todo un reto, porque decíamos, bueno, ¿y cómo van a venir aquí al País Vasco? 100 investigadores que tienen que ser además, bueno, con una amplia experiencia e investigadores serio. Pero bueno, como os pongo aquí en esta foto, esto es una foto reciente de Iker Bas, y bueno, podemos decir a día de hoy, podemos afirmar que sí, que sí que es posible competir a nivel global. Como os comentaba, en 2007 el Gobierno vasco crea Iker Bas, que es la Fundación Vasca para la Ciencia, y el objetivo que tiene Iker Bas es ser un acelerador de la generación de conocimiento. Lo que pretendemos es tener un proceso eficiente para atraer talento, y que cuando lleguen aquí estos investigadores e investigadoras sean capaces de generar sus propios grupos, de atraer fondos y contratar a personal investigador adicional, ¿no? Lo que hace Iker Bas es seleccionar y contratar a estos investigadores, que van a desarrollar su investigación, tanto en las universidades como en los centros de investigación del País Vasco. Iker Bas está centrada en la investigación fundamental, la investigación básica. Desde, supongo, en 2007, cuando nace Iker Bas, tiene una sola convocatoria, que es la de Research Professors, que está dirigida a la contratación de investigadores indefinidos, investigadores senior, con una amplia trayectoria investigadora. Estamos hablando de personas que tienen más de 10 años de experiencia investigadora. A estas personas, desde Iker Bas, les ofrecemos un contrato indefinido. Años después, en el año 2012, concretamente, se ve la necesidad de crear otra convocatoria, en esta ocasión dirigida a jóvenes investigadores, a la que llamamos Research Fellows. En este caso, lo que se ofrece son contratos de 5 años de duración, y está dirigida a investigadores que tengan una experiencia de entre 3 y 10 años. El año pasado, se crea una tercera convocatoria, que se llama Research Associate, y que tiene como objetivo hacer de puente entre los Research Fellows, o jóvenes investigadores, y los Research Professors. Entendemos la figura del Research Associate como una forma de estabilizar a los Research Fellows. Tanto la convocatoria de Research Professor como la convocatoria de Research Fellow se gestionan íntegramente por Internet y son confinanciadas por el Gobierno Vasco, la Unión Europea y las instituciones de acogida. Como os comentaba antes, Iker Bas hace el contrato, pero los investigadores e investigadoras van a desarrollar su labor en las universidades del País Vasco o en los centros de investigación. Iker Bas lo que hace es coordinar los procesos de evaluación. Es una evaluación externa. De hecho, para nosotros, esta es la clave del éxito de Iker Bas, tener una evaluación externa y una evaluación rigurosa. Por ello, tenemos un Scientific Advisory Board, que lo que hace es coordinar a más de 200 investigadores, que son de 29 países diferentes. Os quiero dar estos datos para que veáis un poco el rigor con el que llevamos a cabo nuestros procesos de evaluación. En esta foto, simplemente es para mostraros quién es nuestro Scientific Advisory Board, aunque a día de hoy, una de las personas que está aquí, Laura Morales, que no pertenece ya al Comité de Evaluación. Cada una de las solicitudes que llega a Iker Bas la evalúan dos evaluadores externos y luego serán estas personas, con esas dos evaluaciones que tienen, las que deciden, entre ellas, quiénes son las personas que van a conseguir ese Iker Bas. Un poco para centrar el proceso, ¿no? Desde Iker Bas nos proponemos que en 2017 tengamos contratados a 230 investigadores e investigadoras entre senior y junior. ¿Qué vamos a hacer para ello? Este año, en 2017, se van a contratar, vamos a lanzar dos convocatorias. Una, la que está abierta ahora y que es la que os comento que, bueno, que luego vamos a hablar más en detalle, en la que ofrecemos 15 puestos para jóvenes investigadores y, sobre junio, tenemos previsto abrir la convocatoria de Research Professors, la que hablamos de investigadores más en... El presupuesto de Iker Bas, en 2017, es de 16 millones de euros. Y, bueno, siempre que abrimos una convocatoria, lo que hacemos es intentarla difundir en medios científicos internacionales. Nos parece que es muy importante, la transparencia como la difusión, intentar llegar al número máximo de personas que puedan estar interesadas en nuestra convocatoria. De hecho, por eso este webinar nos parecía como un medio muy apropiado para poder llegar a vosotros y vosotras que entendemos que podéis ser un público interesado y para nosotros muy interesante. Como os he comentado antes, el Comité de Evaluación Externo de Iker Bas basa su selección en la excelencia investigadora. Y con las personas que son finalmente seleccionadas, Iker Bas lo que hace es firmar un contrato laboral. En el caso de los fellows, un contrato de cinco años de duración. En el caso de los profesors o senior, es un contrato indefinido. En el caso de los profesors, es indefinido, pero hay evaluaciones trienales. Los salarios, en todo caso, se encuentran alineados con los del sistema vaso de ciencia. Os queríamos explicar un poco todo esto para que entendáis un poco qué es Iker Bas, ¿no? Y aquí en este cuadro, que nos parece que es bastante claro, podéis observar aquí en el País Vasco cuáles son las convocatorias que tenemos abiertas. Entonces, bueno, están las Predoc y Postdoc que se gestionan desde el Gobierno Vasco y luego en el siguiente tramo estarían las Reset Fellows y en el tramo de consolidación, las Reset Professors. Este es un mapa, bueno, como os he comentado antes, Iker Bas hace la evaluación de las candidaturas, firma el contrato con los investigadores e investigadoras, pero estas personas van a desarrollar su labor investigadora a las universidades o centros de investigación. Este es un mapa de los centros donde hay investigadores Iker Bas. Están las tres universidades del País Vasco, que es la... Bueno, en el País Vasco no sé si conocéis, pero tenemos una única universidad pública que está en las tres provincias, que tiene campuses en las tres provincias, y luego hay dos universidades privadas, que es la de Teusto y la de Mondragón, y el resto, hasta 23 centros, son centros de investigación. Me gustaría también hablaros un poco de dónde hemos llegado a día de hoy, este año que para nosotros es especialmente importante porque Iker Bas cumple 10 años. Entonces, bueno, tanto los... En principio, bueno, tanto la convocatoria de Research Professor como la convocatoria de Research Fellow tienen como dos objetivos, ¿no? Por una parte es atraer al personal investigador que está en el extranjero, como podéis ser vosotros, incluyendo también a esos científicos vascos que en un momento dado se fueron para que puedan volver, pero por otro también consolidar su trayectoria a quienes están investigando en todo el Estado. Las únicas personas que no se pueden presentar a nuestra convocatoria es la gente que está investigando en el País Vasco con un contrato indefinido. El motivo es que entendemos que en este caso no podemos ofrecer nada extra. Entonces, bueno, hay dos objetivos, o atraer a gente o consolidar a la gente que está aquí, pero a quien tiene un contrato indefinido, pues evidentemente no le podemos ofrecer nada extraordinario. Bueno, a día de hoy, después de estos 10 años de trayectoria, Iker Bas tiene contratadas a 142 investigadores e investigadoras senior que proceden de 33 países, investigan en todas las áreas del conocimiento. Tenemos investigadores desde humanidades hasta ciencia, hasta física, tímica, hasta ciencias experimentales. Todos ellos tienen una amplia trayectoria y tienen capacidad de liderazgo y asimismo tenemos contratados a 67 jóvenes investigadores o investigadoras. Es la convocatoria de FELUS, de la que hablábamos antes. Entonces, proceden de 25 países diferentes y se supone que es gente con una prometedora carrera científica. En total, actualmente hay 723 personas que trabajan en los grupos liderados por estos investigadores. Como os comentaba antes, el objetivo es un poco, bueno, nosotros contratamos a investigadores que van a ser capaces de crear, bueno, de atraer fondos y de crear sus propios grupos de investigación, ¿no? Hasta el punto que, eso como os comentaba, ahora hay 723 personas que dependen de los investigadores Iker Bas, principalmente de los profesors. En estos 10 años de trayectoria, tanto los investigadores como investigadoras Iker Bas han conseguido, han participado en más de 4.000 publicaciones y tienen más de 45.000 citas. Iker Bas como institución ha alcanzado un índice H de 75 a día de hoy. Bueno, pues un dato más, en Iker Bas, desde el equipo de gestión hemos conseguido ayudas COFAN con que ha supuesto un total de 20 millones de euros. Asimismo, somos la segunda institución a nivel estatal en conseguir el sello HCR de la Comisión Europea. Bueno, es un sello que de alguna forma avala que la forma de atracción y contratación de investigadores cumple con los principios que establece la Comisión Europea. Bueno, hasta ahora os quería dar como una visión amplia de que es Iker Bas, de los objetivos que hemos conseguido en estos 10 años de recorrido. Y ahora me gustaría un poco centrarme en la convocatoria que tenemos abierta, ahora mismo, que es la de Research Fellow, la que os comentaba, de jóvenes investigadores, investigadoras, porque entiendo yo que será lo que más os pueda interesar. Tenemos, bueno, abrimos en enero la convocatoria. En esta convocatoria estamos ofreciendo 15 puestos de trabajo. Como os comentaba, ofrecemos contatos de 5 años de duración. Todos estos puestos están cofinanciados por el Gobierno Vasco, la Comisión Europea y el centro donde va a desarrollar su carrera el investigador e investigadora. Por este motivo es imprescindible para poder participar en esta convocatoria tener una carta de aceptación del centro. Con esta convocatoria de los fellows, lo que nosotros decimos aquí es que queremos crear una cantera de jóvenes investigadores e investigadoras de alto nivel. Y desde Ikerbash tenemos el compromiso de ofrecerles una carrera a largo plazo. De hecho, como os he comentado, el año pasado se creó la figura del Research Associate, que lo que busca es crear ese puente entre el Research Fellow y el Research Profesor. Porque veíamos claro que, bueno, que después de hacer una inversión de 5 años con los Research Fellows, era una... O sea, que esa inversión no tenía sentido si luego no se le daba una continuidad. Entonces, nuestra oferta actual es, bueno, pues Research Fellow, de aquí pasamos a Research Associate, y si todo va bien, de Research Associate sería un paso natural a Research Professor. Para participar en esta convocatoria de Research Fellows, es imprescindible tener un doctorado entre el 1 de enero del 2006 y el 31 de diciembre del 2014. Aquí incidimos mucho en que son especialmente bienvenidas las candidaturas de mujeres. Si bien el criterio para conseguir un Fellow son criterios de excelencia investigadora, únicamente estamos interesados en mejorar nuestra ratio entre hombres y mujeres, y por eso incidimos tanto en lo interesante, en lo importante que es para nosotros tener candidaturas de mujeres. Lo que hemos hecho también es alargar el periodo de elegibilidad bajo circunstancias especiales, como pueden ser la maternidad o las enfermedades de larga duración. Una cosa importante, y que nos preguntan a menudo, es si las personas interesadas se pueden presentar a las dos convocatorias, y no, o sea, solo se puede, anualmente solo te puedes presentar a una, o bien a la de Research Professor o bien a la de Research Fellow. En estos cuadros, que luego en la presentación, si la queréis, os la podemos entregar, os ponemos los datos más técnicos de la convocatoria, y bueno, la convocatoria está abierta, se cierra ahora el día 30 de marzo. Como he comentado, ofrecemos 15 puestos de trabajo con contratos de 5 años de duración, siguiendo la ley española de investigación. El salario anual es de 35.000 euros, que bueno, una vez de que le descontamos todo lo relacionado con las tasas, seguridad social y etcétera, se quedan 26.000 euros, y hay unas ayudas que damos para aquellas personas que vengan de fuera del País Vasco, en el caso de venir de alguna otra parte del Estado son 2.000 euros, en el caso de venir de fuera del Estado son 4.000 euros. En relación a los candidatos, bueno, yo creo que ya lo he comentado, pero bueno, estamos buscando jóvenes investigadores para crear, que sean brillantes, para crear esa cantera de investigadores. Tienen que tener el doctorado entre el 1 de enero del 2006 y el 31 de diciembre de 2014. Y como he comentado, el periodo de elegibilidad se puede extender en caso de que haya circunstancias especiales como la maternidad o las enfermedades de largo plazo. Creo que también lo he dicho antes, pero lo voy a, pues acaso lo voy a repetir, que las personas que tengan un contrato indefinido en el País Vasco no se pueden presentar a esta convocatoria porque verdaderamente no les ofrecemos nada extra. Esta convocatoria está cofinanciada por la Comisión Europea solamente en los casos en los que los investigadores cumplen el criterio de movilidad. El criterio de movilidad, me imagino que lo conoceréis, pero supone que en los últimos tres años no se haya estado más de 12 meses en España. Para las personas que estén interesadas en nuestra convocatoria, la forma de presentar su candidatura es a través de internet, en la dirección calls.ikerbas.net. Es necesario dos cartas de referencia, pero cualquier carta adicional de referencia, ya esto es muy interesante, lo agradecen mucho los evaluadores, es decir, como mínimo tienen que estar esas dos, pero si en vez de dos metéis más, lo van a agradecer porque es una información extra que los evaluadores agradecen mucho. La forma de... Bueno, una de las preguntas que más se repite en este proceso es el tema de cómo incluir las cartas de referencia, la solicitud. Entonces, bueno, la forma es que cada vez que se pone un referir, te llega un link al correo electrónico y es el candidato el que tiene que hacer llegar ese link a su referir. O sea, el candidato se tiene que responsabilizar que para el día en que se cierra la convocatoria, las cartas estén subidas al sistema. Como he comentado antes, esta convocatoria está cofinanciada también por los centros de acogida y, en consecuencia, es obligatorio tener una carta del centro de acogida. Si entráis en nuestra convocatoria, vais a poder observar que el proceso es súper sencillo. De hecho, yo os insistiría en que lo único que suele generar alguna duda suele ser el tema de las cartas de referencia, pero por lo demás, todos los candidatos nos suelen decir que es un proceso muy sencillo, que se entiende muy bien y que no es nada complicado. Anualmente hacemos una encuesta a las personas que se han presentado a nuestra convocatoria y siempre solemos recibir el mismo feedback de que es muy sencillo el proceso. Como antes os he enseñado un mapa en el que aparecían los centros donde se puede desarrollar la investigación. Y, bueno, creo, no sé si recordáis que eran las universidades del País Vasco y luego los centros de investigación que se dedican a hacer investigación fundamental en el País Vasco. Todas las plazas de fellows, de research fellows, están cofinanciadas. Bueno, el Ikerbaz paga el 60%, eso creo que nos lo he comentado, el 60% y el centro de acogida paga, se hace cargo del 40% del sueldo. Como os he comentado antes, para nosotros lo más importante es el proceso de evaluación porque sabemos que la legitimidad de Ikerbaz se la juega ahí, en ese proceso de evaluación. Por eso tenemos un panel de evaluadores, o sea, el proceso de evaluación es completamente externo al sistema vasco de ciencia. Tenemos un panel de evaluadores formado por aproximadamente 200 evaluadores. Aseguramos que cada una de las candidaturas que nos llegan, como mínimo, va a ser evaluada por dos evaluadores internacionales y que luego tenemos ese Scientific Advisory Board que os presentaba antes, que va a ser quien coordina todas esas evaluaciones externas y en una reunión que hacen anualmente quienes deciden cuáles van a ser las personas finalmente seleccionadas. Bueno, nuestra página web es www.icervasque.net pero bueno, la dirección que os lleva directamente a la convocatoria es calls.icervasque.net Aquí nos han incluido un esquema para ver así de forma muy gráfica en qué consiste el proceso. Bueno, como comentábamos, el deadline es el 30 de marzo, este año, entonces hay que hay que presentar la candidatura online, hay que incluir la carta de aceptación del centro, la referee letters y una vez que está todo se presenta a evaluación. Si es elegible, es decir, una vez que el candidato se ha presentado a evaluación hay dos opciones, que no cumplan los requisitos que hemos puesto, principalmente que su fecha de doctorado esté fuera del intervalo que nosotros hemos fijado, entonces, bueno, automáticamente queda fuera del proceso o que sí, que cumpla con los requisitos. Cuando cumple con los requisitos se manda a evaluación externa y, como os he comentado, luego se junta ese comité de evaluación que se va a juntar una vez al año que ya tiene esas evaluaciones externas y ahí va a decidir cuáles son los candidatos que finalmente consiguen la Ikerbash. A los que no se les da, a los que no le consiguen se les explican cuál ha sido la motivación y con los que se consigue publicamos una lista en nuestra página web. se habla con ellos directamente y se pone, se fija entre Ikerbash y el candidato seleccionado una fecha para comenzar con la fellowship. Bueno, por último y antes de empezar ya con las preguntas os quería decir, os quería enseñar cuál es la página donde hay que presentar las candidaturas polsikerbash.net como veis aquí os hemos señalado un click here to apply now porque curiosamente es otra de las cosas que suele costar un poquito encontrar dónde nos tenemos que registrar algo quizás que no se ve muy claro pues bueno, lo primero es ir ahí completar este formulario de registro en el que simplemente se os pide un vuestro nombre el username que vais a utilizar con nosotros un email y una password y luego ya para acceder a vuestro a la solicitud entraríais desde esta parte de aquí que hemos señalado. Habíamos pensado poner más detalles de la convocatoria pero entendemos que es muy sencilla de seguir o sea que de hecho donde más problemas hemos tenido siempre es o la parte de registro por eso os la quería mostrar o la parte donde hay que poner los referís pero bueno creo que la hemos simplificado la de los referís que ahora lo que lo que hay que hacer es poner el una vez que llega el referí una vez que se introduce el referí te da un enlace que el candidato tiene que enviar directamente a la persona y es en ese enlace donde el referí va a incluir su carta y creo que ahora es bastante sencillo entonces bueno yo por mi parte termino aquí la presentación y si os parece podemos podemos comenzar con las preguntas ¿sí? ¿Hola Inoa? ¿Hola? ¿sí? oigo una voz de fondo no sé si eso es en vuestro despacho o de dónde ¿no? a ver ¿me oís ahora Cristina? sí a ver os voy a leer una pregunta ¿cuál sería la mejor manera de encontrar un centro de acogida cuando no se tienen contactos en el País Vasco? yo también os quería hacer otra pregunta relacionada con esta y es sabéis que para las maricurí los centros presentan expressions of interest se publica en una lista qué centros están interesados en recibir gente que tenga una maricurí ¿vosotros hacéis algo parecido? en nuestra web una de las secciones dentro de Research in the Past Country es una expression of interest de los diferentes grupos que están interesados y ahí se explica cuáles son las líneas de esos grupos y el contacto entonces ahí podéis ver algunos de los grupos los que explícitamente han dicho que están interesados y es un buen punto de partida para quien no tiene referencias previas y más allá de eso nosotros bueno si alguien tiene dudas y nos manda un mail siempre tratamos de orientarla hacia las instituciones donde pueda tener más encaje Vale otra duda ¿es necesario hablar euskera? o el idioma de los centros entiendo que será el inglés ¿cierto? Sí correcto no es necesario hablar euskera y el idioma es el inglés correcto sí de hecho hay muchos investigadores solo en inglés ¿podríais comentarnos de los ciento y no sé cuántos ciento cuarenta y dos más sesenta y siete investigadores contratados por Iker Bask ¿cuántos son españoles? pues aproximadamente el cuarenta por ciento perdón el sesenta por ciento el sesenta por ciento cuarenta por ciento de extranjeros y el sesenta por ciento de personas de España vale en algunas convocatorias como por ejemplo creo que es el caso del IARSI se penaliza cuando tú te presentas un año y no no te conceden el contrato o beca estás penalizado y al año siguiente no te puedes volver a presentar ¿vosotros tenéis algún procedimiento de este tipo? no no hay ningún problema te puedes presentar todos los años vale he visto cuando entrabais en la aplicación que está todo bastante formalizado con formularios y demás pero preguntan si hay algún formato específico para el currículum vitae yo no me he fijado si es que había que subirlo como archivo adjunto o qué si os serviría por ejemplo el CV normalizado el currículum se puede subir en diferentes formatos puede ser como doc como pdf la única limitación es el peso del archivo que no puede superar los dos megabytes pero no tenemos ninguna restricción respecto al formato es libre para facilitarse a la gente y por supuesto que se puede usar el currículum normalizado de hecho gran parte de las candidaturas adjuntan el currículum como CV normalizado muy bien ¿podríais repetir otra quizás en pantalla compartiendo vuestra pantalla donde están las expressions of interest? sí un momentito preguntan también por la carta de aceptación del centro ¿qué datos tienen que tener? la carta de aceptación del centro también va en formato libre depende de la política que siga cada institución lo que sí no sé si estáis viendo nuestra pantalla veis ahí en el menú lateral en el epígrafe para science bueno hay un apartado donde están todos los centros tenéis el enlace a la web de cada centro por si alguien está perdido luego aquí en research groups que es una expression of interest hay un buscador en el que podéis hacer búsquedas libres o podéis filtrar por áreas de conocimiento entonces hay ahora mismo unos 230 y pico grupos que han indicado en algún momento que están interesados que van actualizando ahí sus datos de contacto entonces pues vamos a ver vale creo que por aquí ya lo tienen claro cómo buscarlo aquí veis diferentes grupos y podéis hacer búsquedas libres y más allá de lo que encontréis ahí os animamos que si alguien tiene dudas pues nos escriba un email a la dirección genérica a ikerbasque arroba ikerbasque punto net nos explicáis cuáles son vuestras líneas o vuestro ámbito y tratamos de orientaros un poco en qué centros puede haber bueno pues grupos o departamentos en los que podéis encajar vale habéis comentado que para research fellow había que tener el doctorado entre el 1 de enero de 2006 y el 31 de diciembre de 2014 podríais decirnos cuál es en qué fecha hay que tener el doctorado para las otras dos convocatorias para profesor y associate vale para la convocatoria de profesor el año pasado había que tenerla antes de enero de 2008 con lo que este año será un año más antes de enero de 2009 luego la convocatoria de associate realmente es una convocatoria interna no se va a publicar externamente es una manera de consolidar a quien ya es fellow vale entonces para poder presentarse a la convocatoria de associate el criterio es estar en el último año como research fellow vale tanto para el contrato de 5 años como el indefinido me imagino que los investigadores tendrán un proceso de evaluación continua tiene algún requisito específico esa evaluación o es al uso quiero decir por ejemplo haber conseguido financiación adicional o sí eso financiación adicional o no sé qué otro requisito podría haber vale para los profesor a los profesor se les hacen evaluaciones trienales cada 3 años una vez que creo que creo que te refieres a eso que se les hacen evaluaciones cada 3 años sí vale también son evaluaciones externas están coordinadas por el mismo panel son los responsables de las evaluaciones son las mismas personas que evaluaron positivamente a la persona entonces esas evaluaciones trienales lo que valoran es si la persona está cumpliendo las expectativas respecto al nivel que tenía en el momento en que fue contratada y el resultado de esa evaluación puede ser que está cumpliendo tal y como se esperaba que ha tenido un desempeño extraordinario más allá de lo que se podía esperar inicialmente y eso implica pues un premio extraordinario en forma de una mayor subida escenarial y en casos excepcionales en los que la persona no esté cumpliendo también puede ser negativa esa evaluación entonces en los casos que la evaluación es negativa que son un poco habituales lo que tratamos es desde Iker Vaz que analizar conjuntamente con el investigador qué es lo que ha llevado a esa evaluación negativa para tratar de resolverlo para que no haya un buen encaje en el centro nosotros tratamos de hacer un acompañamiento para darle la vuelta a esa situación y que la persona pueda seguir haciendo ciencia tal y como estaba haciendo cuando fue contratada Muy bien En el caso de los fellows lo que se hace es que al cuarto año se les hace una evaluación si lo que pretenden es conseguir una plaza de research associated Vale ¿Hay algún límite en el número de research fellows que puede haber en un mismo grupo o centro de investigación? No 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 Vale No Todos los candidatos que tengan una carta de aceptación del centro pasan a evaluación Si un grupo quiere dar la carta de aceptación a más de un candidato nosotros no tenemos ningún problema Vale Con la plaza de research fellow ¿Qué independencia tiene el investigador para conseguir su propia financiación o dirigir precios doctorales? Pues ahí está la tensión que probablemente muchos de los participantes ya habrán vivido como todos los en cualquier institución académica por parte de Iker Vaz lo que animamos es a que trabajen para ser investigadores independientes y liderar sus propios equipos durante esos años pero hay las mismas tensiones que puede haber en cualquier otra institución a que tienes un supervisor que tiene intereses que a veces son complementarios y a veces chocan con los candidatos nosotros tratamos que la persona tenga la mayor independencia posible en algún caso puntual en que se detecta que la institución no ha tenido el perfil del celo pues se les ayuda a que entienda que es una persona a la que hay que permitir que vaya independizándose pero habitualmente no hay problemas porque las instituciones en Euskadi conocen bien la convocatoria y saben cuál es el perfil de las personas a las que se está confrontando muy bien ¿existen líneas prioritarias de investigación que serán financiadas preferentemente para los Research Fellows? no 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 es una convocatoria abierta en la que os acogemos gente de todas las áreas del conocimiento preguntan o quieren confirmación de que la solicitud supone subir un currículum que se evalúa solo el currículum no hay que presentar un proyecto sí que hay que presentar una vez que os registréis en la web veréis que es una solicitud que se realiza en la web en ocho pasos los datos personales los datos académicos la institución a la que se quiere ir etcétera y uno de esos pasos es explicar cuáles son las líneas de investigación que uno tiene y qué es lo que se quiere hacer en los próximos años entonces ahí también se puede subir un proyecto un statement en formato libre nosotros siempre animamos a todas las personas a que sea un proyecto lo más detallado posible o lo más completo posible porque al final cuanto más información tenga el panel evaluador mejor puede evaluar tanto el potencial de la persona como su encaje en las instituciones de Euskadi entonces no es simplemente subir el archivo con el currículum sino rellenar una aplicación web que es bastante breve y sencilla pero sí que hay que ir metiendo una serie de campos escribiéndolos o subiendo archivos y entre ellos está el proyecto que se quiere hacer entiendo que en cualquier caso este proyecto tiene que estar hablado con el centro de investigación que te da la carta de aceptación ¿no? Pues eso depende de cada institución normalmente las instituciones antes de dar el biene plástico a una candidatura buscan que haya una relación ¿no? entre la estrategia científica del centro y lo que esa persona puede ofrecer y nosotros ahí no hacemos ningún cribado previo de asegurarnos que ese proyecto se haya hablado con el centro pero sería muy extraño que un centro dé lo que a una candidatura que va a tener que cofinanciar sin saber qué es lo que quiere hacer esa persona los siguientes cinco años Claro ¿qué más os quería preguntar? Ah creo que he entendido mal en un momento a Inoa que decía que los salarios los contratos son cofinanciados por la Comisión Europea cuando se cumple el criterio de movilidad entiendo que es al revés que como está cofinanciado por la Comisión Europea siempre hay que cumplir el criterio de movilidad No 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 El 75% de las plazas tienen que cumplir el criterio de movilidad El 75% de las plazas que ofrecemos Entonces cuando se cumple ese criterio de movilidad sí que está cofinanciado pero hay un hay un 25% de las plazas que no tienen que cumplir ese criterio de movilidad No sé si os acordáis que también hablábamos que el objetivo de esta convocatoria es estabilizar a la gente que está trabajando a día de hoy aquí sin contratos indefinidos Está mirando está de cara a esa gente ¿no? Entonces bueno lo que pasa es que tienen menos posibilidades de conseguirlo porque solamente está en el 25% ese Vale Mejor o igual También habéis comentado que para la gente que llegaba de fuera había un complemento salarial Habéis hablado no recuerdo la cifra pero es un complemento anual mensual un único pago Es un único pago es de 4.000 euros en el caso de venir de fuera del Estado y 2.000 euros en caso de venir de cualquier otra parte del Estado Es una ayuda al traslado Al traslado Al traslado Tenga ese apoyo extra pero no es un complemento salarial Vale También habéis comentado que se acordaría el plazo o cuando comenzaba el trabajo del investigador en el País Vasco ¿Qué límite tenéis o cuál es vuestra experiencia habitualmente? ¿Tres meses? ¿Seis meses? Desde que somos muy flexibles entendemos que en muchos casos es una decisión vital el venir aquí en consecuencia podemos ampliarla hasta un año Ajá Muy bien Y yo tenía dos preguntas más veo que entre los asistentes no hay más yo sí tengo dos Una Decíais que los Research Associates son para consolidar a los Research Fellows ¿Salen el mismo número anualmente de Associates que de Fellows? La convocatoria de Associates no es una convocatoria que salga en un momento determinado del año y con un número cifo de plazas sino que cada Research Fellow cuando cumple su cuarto año se dice si la persona lo quiere su proceso de evaluación y consolidación como asuce entonces no es una convocatoria con un número de plazas limitadas sino una evaluación individual a cada Fellow o un base determinado superior y en la que no está convirtiendo con el resto de Fellows sino simplemente evaluando si ha cumplido con las expectativas o con el nivel con el que se la había contado oficialmente ¿Diríais entonces que para un Research Fellow que esté en su cuarto año y desee quedarse en el País Vasco es bastante sencillo conseguir el Associate? Todavía no tenemos una experiencia porque es una convocatoria que lanzamos el año pasado han empezado ahora las primeras personas a ser evaluadas cuando digo las primeras personas creo que hemos evaluado a dos o tres personas entonces todavía no tenemos un histórico para deciros esto es lo que ha sucedido en principio para nosotros sería un éxito total que la persona seleccionada como Fellow ha tenido una trayectoria brillante y en consecuencia se le consolida como Associate pues sería fenomenal Me hacen otra pregunta si se consigue una plaza de Research Fellow ¿se podría optar a Research Associate o Professor antes de que pasen los cinco años siempre y cuando el candidato cumpla con los requisitos de experiencia? el Research es así realmente funciona muy similar ante NewTrack entonces es cuando uno llega a su cuarto año se le ofrece la evaluación la acepta no se puede hacer antes si alguna persona cumple con los años de doctorado para presentarse a profesor que son pocos es algo excepcional cumple con el criterio de los años de doctorado y quiere presentarse a la de profesor que es una convocatoria pública y abierta pues lo puede hacer pero es muy poca gente la que cumple los años de doctorado para poder presentarse ya a una convocatoria pública claro vale y mi última pregunta está relacionado con el Scientific Advisory Board habéis dicho que teníais a 200 investigadores de 29 países diferentes si alguno de nuestros investigadores españoles que están en el exterior quisiera formar parte de este Scientific Advisory Board ¿qué tendría que hacer? vale el comité tiene 6 personas coordinadoras que son las que Ainhoa os ha presentado antes y son ellos quienes nos van aumentando el panel de evaluadores entonces son esas personas que coordinan cada una de las áreas quienes van coordinando cada uno de los paneles e incorporando nuevos evaluadores entonces si alguna persona está interesada en participar como evaluadora y quiere enviarnos sus credenciales o su currículum nosotros únicamente lo que hacemos es reenviarles la información a la persona coordinadora de cada uno de los paneles y a partir de ahí nos abstenemos porque la evaluación es totalmente externa y queremos que siga siendo así muy bien pues yo no tengo más preguntas y entre los asistentes tampoco vemos más preguntas así que muchísimas gracias Juan y Ainhoa espero que repitamos espero que la convocatoria tengáis llenita de españoles ojalá oye muchas gracias a vosotros por la oportunidad y al resto por vuestra paciencia a los asistentes deciros que si queréis la presentación solo tenéis que escribir a webinario arroba ccit.es y que os voy a mandar una encuesta para que me digáis lo mucho que os ha gustado esta iniciativa y que sigamos haciendo seminarios de este estilo así que por favor contestarla ¿vale? un abrazo muchas gracias hasta luego un abrazo 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 un abrazo